Extravié tu recuerdo una noche y busco tu nombre por cada canción No puedes morir si sigues en mí, si habitas recuerdos que no tienen fin Tu canción te devuelve a mi lado y los días extraños se ponen mejor Sentirte es vivir y aunque no estés aquí, volviéndote viento respiro de ti Si te dejo en el cielo, migajas de besos, sabrás dónde estoy Yo te guardo el secreto, que morir es tan solo cambiar de estación Cuando faltas, sé en dónde buscar en el atardecer que acaricia el mar En tus brazos de rayo lunar Cuando me haces falta y el miedo es mortal Mi voz es tu pincel para dibujar esta historia que va a continuar ¿Dónde te busco estás? En las teclas de un piano el pasado te trae a mi lado y ya somos dos Siento el latido de ese sonido, las notas que llevan hacia tu destino Si te dejo en el cielo, migajas de besos, sabrás dónde estoy Yo te guardo el secreto, que morir es tan solo cambiar de estación Cuando faltas, sé en dónde buscar en el atardecer que acaricia el mar En tus brazos de rayo lunar Cuando me haces falta y el miedo es mortal Mi voz es tu pincel para dibujar esta historia que va a continuar ¿Dónde te busco? Si te recuerdo, estás Si te recuerdo, estás Si te recuerdo, estás